Primera partida del segundo match, correspondiente a la final del torneo de leyendas, y se enfrentan el gran maestro noruego y campeón del mundo, Magnus Carlsen, y el gran maestro ruso y número 4 del ranking mundial, Ian Neponiachi, conocido cariñosamente como Nepo, debido a que su apellido está largo y difícil de pronunciar, que es un verdadero trabalenguas. Esto corresponde a la primera partida del match de hoy. Recordemos que el primer match lo ganó Carlsen, así es que hoy Nepo necesita ganar este match para forzar un tercer y último enfrentamiento. De ganar el duelo de hoy, el match número 2, Magnus Carlsen se convertirá en campeón del torneo de leyendas. Es su posibilidad de acabar todo hoy, sin necesidad de llegar al día de mañana. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con D4, responde Ian Neponiachi, caballo F6, defensa india, caballo F3, G6. Nepo preparando su defensa Grunfeld, en caso que ahora el campeón del mundo siga con C4. Pero adivina qué juega Carlsen ahora. Alfil F4 y tenemos, señoras y señores, el sistema Londres, el arma por excelencia de Magnus Carlsen. Esto podría ir en línea de evitar posiciones agudas y caóticas, que es la estrategia de Nepo, basado en la sugerencia de Carpo. Y es que Magnus se mueve mucho mejor en aguas tranquilas y quietas, porque su mejor faceta es apretar poco a poco, en lugar de jugar posiciones violentas. Sigue la partida con alfil G7. E3, enroque, alfil E2, D6, enroque. A ver, la jugada H3, de hecho, es lo más jugado, con la sencilla idea de jugar alfil H2 en caso que el alfil sea amenazado. Pero bueno, Magnus, de hecho, está esperando a que le juegue en caballo H5. Entonces, en noruego juega enroque y ahora el ruso precisamente juega caballo H5, yendo a por el alfil londinense. Y ahora, ¿qué hacer con el alfil londinense? Parece como que caerá sin remedio, ¿verdad? Bueno, Carlsen juega alfil G5. Sigue la partida H6, alfil H4, G5. Y acá, en lugar de ir a G3 con el alfil, las blancas cuentan con un recurso teórico, pero también práctico, el cual es mediante la jugada caballo F2, que permite la caída del alfil londinense, pero a la vez, ataca al caballo lateralizado de las negras, y además, se dañaría la estructura de peones del segundo jugador. ¿Qué es lo que hace Neponiachi? Caballo F6. El ruso no acepta el desafío de cazar al alfil londinense a cambio de un daño en la estructura de sus peones, y opta por la retirada. Ahora bien, parece que lo mejor, y de hecho es lo más jugado, es justamente aceptar el desafío G por H4, a lo que sigue alfil por H5, E5, C3, caballo D7, etc., con una posición igualada. Con lo jugado de la partida, el ruso mantiene sana su estructura de peones, pero deja vivo al potente alfil londinense. Luego de caballo F2, Neponiachi no acepta el desafío, juega caballo F6, sigue la partida con alfil G3, caballo C6 y caballo C3, que digamos, es una jugada posible, pero siempre parece más natural el jugar C4, ganando espacio en el centro, y luego seguir con caballo C3. Pero muy probablemente Magnus Carlsen tiene todo esto preparado, y entonces opta por caballo C3, una jugada secundaria respecto de esta variante. Sigue la partida con E5, las blancas D por E5, las negras caballo por E5, y ahora F4. Magnus juega esta antiposición al jugada, pero parece efectiva en términos de expulsar ya mismo al caballo negro del centro, y ¿por qué no? Pensando en un F por G5 para ir dinamitando al flanco de rey de las negras. Ahora bien, la jugada caballo C4 tenía todo el sentido del mundo igualmente. Pero bueno, Magnus juega F4, Neponiachi caballo EG4 amenazando caballo por E3 con doblete a dama y torre, por tanto torre F3, torre E8 más presión sobre el peón D3, caballo F1 evitando la caída de este importante peón central, caballo H5 yendo a por el alfil londinense, y este se retira al fil E1. Por supuesto, evitando la caída de su pareja de alfiles. Y ahora F5 por parte de Nepo, y este es el primer gran error de la partida. Con esto, Neponiachi debilita la posición de su propio rey, abriendo una gran diagonal en su contra, y me refiero a la diagonal que va desde A2 hasta G8. Acá en lugar de esto era preciso el continuar con G por F4, buscando el desequilibrio de la posición. Seguiría E por F4, dama F6 atacando en F4, y acá a lo mejor sería rey H1. Fíjate que G3 sería un error por dama D4 jaque, alfil F2, dama por D1 amenazando al fil por C3, seguido de torre por E2, así es que única sería al fil por D1. Las negras continuarían con C6, luego con un caballo por F2, ganando la pareja de alfiles, y esto llevaría a una posición con ventaja para las negras. Así es que luego de un dama F6 atacando al peón de F4, rey H1 sería lo mejor, pero igualmente tras un dama D4 buscando el cambio de damas, digamos que siempre la amenaza sería entonces, por ejemplo, si dama por D4, alfil por D4, seguido de alfil por C3, para poder jugar finalmente un torre por E2, ganando pieza, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas, esto sería una posición pareja. Por ejemplo, aquí las blancas bien podrían jugar un torre de 3, y entonces tendríamos una posición igualada. Era la oportunidad de Nepo para mantener la igualdad en el tablero con la jugada G por F4, pero juega F5, que como dije es una jugada totalmente deficitaria, debilitando la posición de su propio rey. Sigue la partida con alfil C4, jaque, aprovechando la debilidad generada por el ruso de su propia posición, alfil E6, y déjame decirte que por supuesto no, rey H8, debido alfil F7 pinchando a torre y caballo, ganando así material o, al menos, calidad. Así es que, ante el alfil C4, jaque, hay que jugar alfil E6. Sigue la partida con alfil por E6, jaque, torre por E6, H3, caballo GF6, F por G5, H por G5, torre por F5. El peón de G5 está colgando alfil H6, G4, caballo G7, torre F3, dama D7, caballo G3, torre A, E8, alfil F2. El peón D3 queda firmemente protegido. Dama C6, E4, caballo D7. Una jugada que suelta con demasiada facilidad la casilla de D5. Así es que esto lo aprovecha Carlsen jugando caballo D5 y tras esto, Ian Neponiachi abandona la partida. El motivo es que posicionalmente hablando, las negras están totalmente descoordinadas y bien las blancas podrían jugar a la siguiente torre C3, tocando a la dama y al peón de C7. Y entonces, ¿cómo puedes evitar esto? A ver, en caso de caballo C5, seguiría B4 y tras caballo por E4, caballo por E4, torre por E4, torre C3. Luego de un dama B5, amenazar a la dama con la persecución a través de A4. Y esto es mejor que caballo por C7, que si bien sería doblete a dama y torre, digamos que A4 es mucho más fuerte. Ya vas a ver. Entonces, A4 amenazando a la dama, dama 6, caballo F6, jaque y triplete a rey y a las dos torres. Rey H8, caballo por E4, torre por E4, torre por C7. Y fíjate, hay gran iniciativa para las blancas. Una torre en séptima y qué más decir, calidad de menos para las negras, las cuales no quisieran jugar esto, menos a estos niveles de grandes maestros de super élite. Magnus Carlsen ha llevado la lucha a sus terrenos favoritos, los que son más tranquilos y posicionales, y con ello frustra las ideas de Neponiachi de complicar la lucha. Además, aprovechó los escasos errores del ruso, los cuales castigó sin más, de manera severa y contundente. Pero bueno, acompáñame al sitio oficial del torneo Chess24 para entonces poder ver cómo ha quedado finalmente este match. Y estamos aquí, amigos, en el sitio oficial del torneo en Chess24, y tenemos que Magnus Carlsen es el campeón del torneo de leyendas 2020. En el match de hoy, terminó todo muy rápido, dos y medio a medio a su favor. Ganó la primera, como acabamos de ver. La segunda también ganó. Y la tercera, tablas, por lo tanto, no hubo necesidad siquiera de llegar a una cuarta partida. Y a Neponiachi fue incapaz de ganar alguna partida, como sí lo hizo ayer. Y entonces Magnus Carlsen, demostrando que está en un nivel tremendo, ganando prácticamente todos los torneos jugados en este 2020. Así es que tenemos un gran campeón mundial, que sigue imponiéndose al resto de sus colegas, de sus compañeros ajedrecistas, no hay alguien que se le acerque de momento. Realmente espectacular Magnus Carlsen campeón del torneo de leyendas 2020. Bueno, ha llegado el momento de reconocer a los mejores comentarios del video anterior. Ellos fueron Arnold Abel Bejarano, quien nos dice, uno de los momentos sublimes de los videos, abandona la partida. Greg Portnoy nos dice, a excepción de Garuana, casi todos los rivales de Magnus se animan a arriesgar contra él. Es por eso que estaría bueno ver un retador al título. Me gusta Nepo. Sergio Cruz nos dice, ¿quién ve un video de psico a las 3.30 de la mañana? Fans del ajedrez, cielos, 3.30. También recordarte que te puedes convertir en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse, obtendrás estas coronas de fidelización y además video clases, que van en directo beneficio de tu progreso ajedrezístico. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa. De esa manera llegarás a tiempo a la notificación de un nuevo video en nuestro canal. Un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. ¡Gracias por ver el video!